saberes y sabores en nariño un importante evento gastronómico para la cocina nariñense para que no se diga que en pasto no hay que comer un espacio para evolucionar la industria gastronómica un encuentro con los chefs y la escuela de cocina más importante de colombia ingredientes mil gramos de conocimiento especializado en tendencias del sector 500 mililitros de la riqueza del pacífico combinada con las hortalizas de la sierra 250 gramos de experiencias del paladar que nos hacen recordar nuestras raíces una taza de muestra académica rebosada de costumbres hábitos creencias y de saber gastronómico cuatro cucharadas colmadas de oportunidades en la muestra comercial no se olvide de agregar el ingenio y el amor nariñense en grandes cantidades encuentro de saberes y sabores en nariño 17 y 18 de noviembre preparación en vivo centro de convenciones del hotel cuellars carrera 23 número 15 50 san juan de pasto mayor información 300 3 14 39 67 correo electrónico información arroba hotel con harino punto org comercio 3 arroba cc pasto punto org punto co búscanos en las redes sociales como encuentro de saberes y sabores en nariño una receta única que usted no puede dejar de probar ah 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 e ah 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 Gracias.